Adivinando los coches de Rally Fury según mis conocimientos Número 1, vamos a ver con el Cruiser, el Cruiser debería ser un Range Rover Número 2, el Taipan, según su forma el Taipan es que no... Debería ser un Ford, un Ford pero en versión Rally en realidad Rally, Rally Ford en vida real Número 3, Auriga, el Auriga viene siendo el Toyota Camry Que le han puesto uno de estos modificaciones en el capo Sería un Camry con unas modificaciones increíbles Número 5, Atlantis, el Atlantis vendría siendo... Uy mamacita, que coche vendría siendo este la verdad Creo que sería un Peugeot, un Peugeot Sí, para mi parecer sería un Peugeot El Poenis, el Poenis obviamente es un... Se ve como un... Coño, me he quedado El Poenis es mi coche favorito y mi coche favorito en la vida real Que es el Toyota Celica Es como que dice una réplica para mí del Toyota Celica Número 7, el Raven El Raven viene siendo un Lamborghini Lamborghini, creo que es el Lamborghini Vintage Algo tipo así Número 8 El Tunder, el Tunder viene siendo... Uy, a ver, a ver, a ver, a ver lo de cerca El Tunder viene siendo un coche de... Un coche musculoso de Rapido y Furioso Que en realidad no le sé la marca El Redba El Redba viene siendo la Ford O viene siendo el Toyota 4x4 El Ciclone Obviamente todo el mundo sabe que el Ciclone es un Lamborghini Que hasta le puse atrás la modificación de Lamborghini que atrás, obviamente Está muy bonito y muy chulo Y el mejor coche que han puesto en Harley Fury por el momento Suscríbete para más